No puede fallar en este momento Barla será nuestra primera referencia deportiva en el programa de hoy Presenciaremos una entretenida y concurrida jornada de campo a través para todas las edades Luego en Colmenar Viejo conoceremos a Patricia García Que ha creado el centro de pádel adaptado del grupo Empera Con el objetivo de la inclusión a través del deporte La entrevista saludable tendrá como protagonista a Bárbara Fuentes Subdirectora general de los programas Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deporte Estaremos también en el Cross de Espartales en Alcalá de Henares En Fitur en la presentación de un admirable documental de la Fundación Alapar Sobre un gran reto deportivo de inclusión y en el Congreso de los Diputados No faltarán los habituales consejos Los saludos de deportistas ilustres y la tradicional encuesta ¡Muévanse con nosotros! Aitor Canibés Sánchez, Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deporte Os animo a hacer deporte, Madrid se mueve Parla celebró la 39ª edición de la Copa de Cross Federada Organizada por la Concejalía de Deportes y el Club de Atletismo Lince de la localidad Una mañana muy familiar en la que los participantes demostraron estar en muy buena forma Bueno, ahí celebramos una Copa de Cross de Parla con más de mil niños y niñas Desde la Concejalía de Deporte junto con el Club Lince que organizamos todos los años Y que está siendo un auténtico éxito en un día soleado, aunque fresquito como hoy Estamos intentando traer competiciones de todo tipo y de todo nivel Apostando por todos los deportes para que Parla cada vez más sea un referente en lo deportivo Esta competición la llevamos organizando el club y el ayuntamiento en torno a los 37 años Y entonces con ellos la organizamos, hacemos el circuito Entonces son dos competiciones en el mismo día Unos para la gente que está federada Para la gente que está federada y otros para los que no están federados que estén las escuelas Llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento y ponemos las categorías, las distancias, lo que sea el reglamento en sí Aquí practican atletismo desde personas mayores Hemos homenajeado a una persona con 80 años que practica atletismo Hasta los más pequeñitos de 4 o 5 años practican mucho atletismo en Parla la gente Pues mira, muy bien porque hemos ido con un día como el de hoy y es fácil Porque el cross está muy bien, está el terreno estupendo, vengo con ánimo como siempre Vengo a disfrutar de una carrera y la verdad es que muy bien y con los compañeros, genial Así que fenomenal Tenemos desde los más pequeñitos 3 Benjamines, luego tenemos sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 Y luego ya irían las categorías así superiores a partir de sub 16 para arriba hasta máster Muy bien, la verdad es que me he encontrado bastante bien El circuito estaba perfecto para correr y me he visto bastante bien con fuerza Pues un poco dura pero estaba bastante bien ¿Dónde te has sentido ganadora? ¿Dónde has visto que hayas podido ganar? En la segunda vuelta ya tenía ahí mi sitio y sabía que iba a ganar ¿Por qué tan pequeñito le gusta el atletismo? Porque a mi hijo te gusta fútbol y te gusta hacer deporte y por eso dice que mamá que quiero correr también Porque el deporte es muy bueno, es muy bueno para el cuerpo y hacer deporte y con todos También me gusta deporte también Sí, yo corro pero de forma aficionada Yo corro todos los días, todas las semanas, un par de veces a la semana y tal Y los niños pues siempre que ven a sus padres corriendo pues se animan también Así que es un ejemplo para ellos también Y en el cole también como les animan pues hemos venido a ver qué tal lo hacían Cientos de niños y niñas compitiendo aquí, más adultos En este increíble parque de las comunidades Y dándolo todo, muchísimas familias, mucha participación y viva el deporte ¡Maristo! ¡Maristo! ¡Vamos a correr! Soy María José Prieto, me llaman Coque, llevo cuatro años jugando al piquetbol He jugado los últimos torneos en categoría 4.5 y he ganado distintas medallas, oro o plata Este año el nivel está cada vez más alto y es más difícil contar con medallas Pero animo a todo el mundo a jugar al piquetbol, yo soy tenista y padelera Y este deporte es súper fácil de jugar desde los 5 años hasta los 89 Y animo a que todo el mundo pueda jugar a este deporte Y cada vez lo juguemos más y veamos también ¡Madrid se mueve! Historias de superación se suceden a diario, pero ¿quiénes están detrás de ellas? Hoy conocemos a Patricia García, del Centro Embera Profesora de padel adaptado y una enamorada del deporte inclusivo Yo estoy vinculada al padel desde hace muchos años, actualmente tengo 38 Yo empecé a jugar con 22 años al padel Unos años más tarde me hablaron del padel para personas con discapacidad y me enganchó He conseguido desarrollar la actividad aquí en Colmenas Viejo Crear la escuela gracias a Embera Y como veis, aquí estamos con los chicos Llevamos 30 años apoyando todo lo que es la actividad física Y bueno, haciendo que cada año haya más actividad y que se genere más deporte Que es para lo que estamos en el Departamento de Deportes de Embera Empezamos con 12 chicos en el 2013 Actualmente tenemos más de 40 alumnos Y esperamos poder continuar creciendo año tras año Lo que más me gusta es que desde que yo veniendo a las clases con Patri he aprendido muchas cosas He hecho muchas cosas nuevas y me gusta mucho venir todos los días Me lo paso muy bien con los compañeros y me gusta mucho Nos gusta, nos gusta competir yo creo Sí, nos gusta A través de una asociación me formé, empecé a vincularme con este mundo Y bueno, empecé a ver que a través del deporte podía ayudar a otras personas Y que podía unir las dos cosas que más me gustaban Actividad física y ayudar a los demás Patricia sí es muy baja y la verdad que muy atenta a todos los ejercicios Y la verdad que implica todo muy bien Y con ella, gracias a ella y a los monitores de Embera Que me entrenan muchas veces aparte de la clase de hoy Pues quedé segundo de Salamanca Con mi compañera Sara, sí, sí Queda el primero segundo y lo del menos Lo importante es llegar al final Si queda el segundo, pues vale, buen puesto He llegado a ser subcampeona de España en pádel, en Salamanca Lo que me gusta del pádel es que aprendes muchas cosas ¿Sabes? Cuando la profe te explica dónde te tienes que poner Dónde te tienes que colocar, ¿sabes? Varias... Porque es una actividad que se hace fuera del centro ¿Sabes? Aquí en el Samarán Yo les enseño a jugar al pádel Pero ellos me enseñan a vivir Porque ellos son un ejemplo de superación Diaria, constante Entonces aquí realmente la afortunada soy yo Por eso quizás me ha enganchado tanto Lo que me han enganchado son ellos Lo que más me gusta de Patrick como profesora Es que cada vez te aprendo más Y que me gusta mucho Y que eso lo noto día a día Sí, también hago aeróbic y bueno Y hago baloncesto también En Zumba Ellos tienen algún tipo de, por así decirlo Digamos una limitación que no les para O sea, ellos constantemente quieren desarrollarse Quieren ser cada vez más autónomos, más autosuficientes No se quejan de nada Y sin embargo, las personas que no tenemos ningún tipo de capacidad diferente En la mayoría de los casos nos estamos quejando todos los días de todo Me siento a gusto con ella cuando nos explica las cosas Con qué Pablo dice ¿Sabes? Qué amor Echan una sonrisa y ganas a la vida Entonces eso es lo que me hace disfrutar tanto de estar con ellos Y lo que me enseña tanto Aprendo de ellos A no dar tanta importancia a cosas que no la tienen a lo mejor O que no la tienen tanto como nosotros le damos Y no sé, yo la verdad es que me voy todos los días Muy contento a casa, desde luego Llevo practicando pádel con mi profesora Patricia cuatro años Pues he aprendido un montón de cosas Pues el golpe de derecha El golpe de revés Subir a volea, a la red Dar pasos laterales con la pala Hacia el fondo de pared de cristal Y luego moverme en la pista Trabajar psicomotricidad Sociabilizar Ser más autónomos Más autosuficientes Y sobre todo pues eso a nivel social Que la gente sea capaz de ver que no hay nada que nos pare Es muy curioso ver como después del paso En los años con actividades o en ciertos campeonatos De un año a otro Pues ellos vuelven a competir contra la misma gente Se acuerdan La relación que han entablado O sea es una imagen importante y chula de ver El objetivo para mí es la integración social a través del deporte En este caso del pádel A nivel personal De cara a ellos Pues que sean capaces de descubrir habilidades que desconocían A la hora de practicar por ejemplo un deporte nuevo Y que somos capaces de conseguir las cosas Aunque nos cueste a lo mejor un poquito más Pero eso no quiere decir que lo vayamos a hacer peor Desde la sede del Consejo Superior de Deportes Bárbara Fuentes responderá a nuestras preguntas saludables en unos instantes Después nos trasladaremos hasta Alcalá de Henares Fitur Los cines del Palacio de la Prensa Y el Congreso en la Carrera de San Jerónimo Y les ofreceremos también nuevos e interesantes consejos Y la encuesta Seguimos Actualmente no Pero practicaba en épocas de mi juventud Un deporte además específicamente En aquel momento era específicamente masculino Que era el automovilismo Con lo cual eso sí que desarrolló en edades muy tempranas Una sensibilidad Hacia la auténtica igualdad de oportunidades En la práctica deportiva entre hombres y mujeres La alimentación es muy importante Para poder tener un equilibrio Tanto mental como físico Y psicológico por supuesto Entonces siempre que se pueda Hay que comer despacio Hay que comer cosas sanas Y sobre todo saber que tanto deporte como alimentación Son un complemento perfecto Para la estabilidad en la salud de una persona Es fundamental De hecho además estamos incrementando Los estudios Este país es pionero Y además muchos de estos estudios Vienen de la mano del Consejo Superior de Deportes Se trata del papel Y del factor clave del deporte En la prevención de enfermedades En el tratamiento Como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades Y en la posterior recuperación de enfermedades En concreto En deporte femenino Y en enfermedades típicamente femeninas Como pueden ser cánceres ginecológicos Se está haciendo unos avances increíbles Lo primero de todo A ver aquí Los médicos y especialistas En nutrición Lógicamente tendrán la última palabra E investigan Desde un punto de vista personal Creo que la sensibilización De las familias Es fundamental Para poder educar En hábitos de alimentación saludables A los niños Desde muy temprana edad No toda la práctica deportiva Es válida para todo el mundo Mi consejo es que cada uno Se mire hacia sí mismo Y vea que es aquello Que le puede hacer sentir mejor Puede ser desde caminar Puede ser desde bailar Simplemente O puede ser Iniciar una práctica deportiva De mayor intensidad Que siempre a lo mejor Ha podido tener esa inquietud Y no desarrollarlo Por distintos motivos Hola que tal Soy Héctor Alderete Jugar molesta de estudiantes Y mando un saludo especial A Madrid se mueve Hola amigos Lo que parecía ser El invento del siglo Se está convirtiendo En un verdadero problema sanitario Y es El uso del móvil Que nos está afectando seriamente A la salud del cuello ¿Y por qué? Porque no lo utilizamos bien Mirad La cabeza pesa más o menos 7 kilos Para eso tenemos esta curvatura Hasta la lordosis cervical Que no soporta el peso Pero cuando utilizamos el móvil Normalmente lo utilizamos aquí Con esta inclinación Nuestra cabeza ya llega a pesar Hasta 14-15 kilos Pero cuando utilizamos el móvil Normalmente Tenemos la cabeza en esta inclinación Y ya la cabeza empieza a pesar Como 14 kilos Y yo he visto Que mucha gente también Lo mira de esta manera Con esta inclinación La cabeza puede pesar Hasta 30 kilos Nuestro cuello No está diseñado Para soportar 40 o 30 kilos 30 o 30 pico kilos Durante tanto tiempo Y eso nos está causando Muchos problemas No solamente de dolores Con fracturas Sino de rectificación De la columna cervical Pero en Pilar Tess Os damos la solución Vamos a colocar Los codos pegaditos Y así podemos tener El móvil En frente de nuestros ojos Y tacatacatacata Podemos trabajar con él Y hacer todo lo que queramos Sin perjudicar La salud de nuestro cuello Pues espero que cada vez Que cojáis el móvil Os acordéis de este consejo Y no os olvidéis De mover y sentir Porque eso es vivir Hola, soy Gloria Viseras Soy ex gimnasta olímpica Soy una de las nueve mujeres Que participó Y que representó a España En los Juegos Olímpicos de Moscú En 1980 Animo a todo el mundo A que practique deporte Que es parte del desarrollo integral De las personas Y a que veáis El programa Madrid se mueve El Gran Parque de Espartales De Alcalá de Hinares Acogió el primer cross del año Y tercera prueba Del circuito escolar En la que participaron Cerca de 600 corredores Estuvo organizada Por el Ayuntamiento Y el Club de Atletismo A Jalcalá La próxima carrera Tendrá lugar El 5 de febrero La ciudad complutense Fue también protagonista En Fitur Donde presentó Sus grandes competiciones deportivas De este año Un año más Serán el 10K Ciudad de Alcalá El Día del Atletismo El Cross Universitario Patrimonio Mundial La Mad Cup de Fútbol Y el Torneo Internacional De Fútbol Sala La Fundación Alapar Y la empresa Tresis Presentaron el documental Volvemos al Camino En el que se muestra Una historia apasionante De superación Y de inclusión En la que Un grupo de deportistas Con discapacidad intelectual Participan en un gran reto deportivo 700 kilómetros En bicicleta De Madrid A Santiago de Compostela En siete etapas El acto Estuvo conducido Por Fernando Soria Director De España se mueve El Congreso de los Diputados Acogió la jornada Deporte que Transforma Organizada por la Fundación Deporte Joven Y el Alto Comisionado Para la Lucha Contra la Pobreza Infantil Fue inaugurada Por José Manuel Franco Y clausurada Por Ernesto Gasco Y en este sentido Hoy el Deporte Nos congrega Para analizar Su poder Precisamente Para analizar su poder Como herramienta Para combatir desigualdades Para promover la salud Y también Para promover El desarrollo integral De las personas Y de las sociedades El Deporte Como agente Catalizador De cambios Y herramienta Fundamental De protección De la infancia En situaciones De vulnerabilidad Creo que realmente Estamos a tiempo De hacer algo Que sea bueno Para que sean más felices Los niños y niñas De este país Por lo tanto No algo para nosotros Solos directamente Pero sí para ellos Porque si ellos Viven mejor Si ellos consiguen Autovalorarse Integrarse Cohesionarse socialmente Estar bien físicamente Ahorraremos mucho Como sabemos En sanidad En el futuro Pero sobre todo Conseguiremos Una caridad humana Unos ciudadanos Que ya lo son Mucho más preparados Y por tanto Mi objetivo Estará cumplido Así que Muchísimas gracias Y continuaremos En contacto Y aprendiendo De todo lo que habéis señalado Hola soy Carlos Coloma Medallista olímpico De mountain bike En Río Os invito a acompañarnos En Madrid se mueve Si piensas Que siempre tengo Que ser el mejor No vengas Si para ti Si el resultado Es lo más importante No vengas Si vas a gritar Al árbitro Cada vez que crees Que se equivoca No vengas Si no puedes soportar Que esté en el banquillo No vengas Y si te vas a enfadar Cada vez que fallo Pero que haces No vengas Si vienes Ven a disfrutar Al mar Y a descansar Yo solo quiero jugar Feliz Y verte feliz Yo me muevo por el aeróbic Yo me muevo por el bútbol Yo me muevo por el tenis Yo me muevo porque el deporte para mí es una necesidad vital Hoy finalizamos hablando de la Asamblea General del Comité Paralímpico Español Que aprobó el documento Lenguaje Inclusivo sobre Discapacidad en el Deporte Y ofrece recomendaciones sobre el uso de las terminologías en el deporte de personas con discapacidad El objetivo es aportar consejos sobre el uso de unos u otros términos de una manera sencilla y directa Siendo útil para los usuarios de la lengua española Destaca por ejemplo la recomendación del uso del término personas con discapacidad Se ha usado mucho antaño el de disminuidos Y era una palabra realmente ofensiva Por tanto seamos correctos Utilicemos la palabra personas con discapacidad Y por supuesto felicitemos al Comité Paralímpico Español por este extraordinario documento Proyecto Lenguaje